Música Bien, te crees tu mujer Para poder entrar y salir como si nada Que es una muñequita, la divina garza Y sabes bien que por tu amor yo mi vida entregara Un juego de pasiones, un mundo de ilusiones Son las que hoy vivo, ven, platícame un poquito Pone lo que sientes por mi, te necesito Me has embrujado, me traes como un loco enamorado Eres la droga que mi cuerpo tanto necesita Un juego de pasiones, un mundo de ilusiones Son las que hoy vivo, te vieron con él Se burlan mis amigos Te presumí a Santa, yo tu dueño y tu mi esclava Te bestia de blanco Que eras más fiel y pura que un santo Aquí no ha pasado nada Aquí el problema soy yo Aquí el problema Es que yo soy el Sancho Ven, platícame un poquito Pone lo que sientes por mi, te necesito Me has embrujado, me traes como un loco enamorado Eres la droga que mi cuerpo tanto necesita Un juego de pasiones, un mundo de ilusiones Son las que hoy vivo, te vieron con él Se burlan mis amigos Te presumí a Santa, yo tu dueño y tu mi esclava Te bestia de blanco Que eras más fiel y pura que un santo Aquí no ha pasado nada Aquí el problema soy yo Aquí el problema Aquí el problema Es que yo soy el Sancho 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 Es que yo soy el Sancho